Bueno, yo hacer lo primero, encantado de estar aquí contigo, de que echaremos un ratito aquí en 101 Televisión Sevilla. Te pregunto lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de este mercado de fichajes, de haber vuelto al Betis? ¿Cómo te encuentras personalmente? Pues muy bien, la verdad que muy bien, ya con la tranquilidad y estabilidad de saber que voy a estar aquí varios años, ¿no? Y bueno, después de un buen inicio de liga, ya con el mercado cerrado, que también al grupo y al club le da esa tranquilidad, pues con ganas de afrontar todos los desafíos que tenemos por delante. Has venido, has vuelto ahora, y a mí me llamó mucho la atención, y además te lo pregunté en la presentación, el número 10. Es un número simbólico. ¿Vienes a ser tú, con tu ambición como futbolista, vienes a ser el líder del equipo, lo sientes así y quieres esa responsabilidad? Sí, me gusta tener esa responsabilidad, esa ambición. Como te digo, al final es un número simbólico, es un número especial. Sé lo que supone, pero me gusta ese desafío, ¿no? De tener la responsabilidad, bueno, en este caso la zona de ataque, tener mucha relevancia y, como te digo, tener a compañeros al lado que también tienen mucho que aportar, pero bueno, en lo individual, con ganas de ayudar mucho al equipo, de tener esa importancia y aportar con números lo máximo posible. Vuelves aquí a Sevilla. Tengo que preguntarte, la gente, la afición sabe que pusiste mucho de tu parte, porque lo dijo Planeta para venir aquí. ¿Tuviste ofertas económicamente superiores y de equipos Champions? ¿Y por qué elegiste estas en el caso de la tuya? A ver, la realidad es que los seis meses, a pesar de que pasaron muy rápido, los seis meses desde enero hasta el final de temporada, pasaron muy rápido, pero fueron muy importantes para mí. Sí es cierto que, bueno, que yo sacrifiqué cosas, pero era donde quería estar, era un momento de mi carrera donde yo tenía que pensar exclusivamente en lo deportivo y fue la decisión acertada. Creo que fue un acierto de todas, el míster me dio toda la confianza del mundo y creo que eso en el mundo de fútbol, especialmente hoy en día, no tiene precio. Entonces, eso tuvo mucha importancia, tanto a la hora de tomar la decisión en enero como ahora en verano. A pesar de otras posibilidades, cómo se dieron las circunstancias y lo importante que me sentí yo durante estos meses y la confianza que volví a tener como jugador, volverme a sentir jugador y volverme a sentir importante en un equipo importante. Creo que eso no tiene precio en el mundo del fútbol y por eso tomé esa decisión. Me sentí muy querido, tanto por los aficionados como dentro del club, muchos factores que tenía que tener en cuenta y eran todos a favor. Hablabas ahora del míster, ¿no? ¿Qué tiene de especial Manuel Pellegrini para estar liderando todo este proyecto? La gente lo tiene como el símbolo de este proyecto del Betis. ¿Qué tiene tú, que has tenido muchos entrenadores, que ya has visto de todo en el fútbol, qué tiene de especial? Es que lo es, son muchos años ya como entrenador y si rebobinas y echas la vista atrás, a donde quiera que ha ido, le ha ido muy bien. Eso dice mucho, ¿no? Su cercanía, su conocimiento futbolístico, son muchos detalles que he tenido entrenadores en el pasado que, bueno, que ese tipo de detalles quizás no los tenía, ¿no? Entonces, él desde el minuto uno desde que hablamos me transmite toda su confianza, me transmite el querer que forme parte de su equipo y debo decirte que esa sensación es muy importante, muy buena. Y desde el primer momento la tuve, me lo hizo saber de esa manera y luego, aún así, pues con las acciones también lo demostró. Entonces, por mi parte, palabras de agradecimiento, obviamente, porque como te dije antes, era un momento delicado de mi carrera, en el que durante media temporada casi no tuve minutos en Leicester y yo necesitaba reencontrarme como futbolista. Ha llegado refuerzo. Sigue el míster, lo comentaba tú, tú vienes con ganas. ¿Es este, yo sé, el año que sentís que hay que ir a por esa cuarta plaza, por esa Champions, dan ese salto? ¿Es la ambición del vestuario? Esa es la palabra, ambición. Yo creo que el equipo tiene que tener ambición en todas las competiciones en las que estamos de quedar lo más arriba posible o llegar lo más lejos posible. Se ha reforzado el equipo como para ello. Creo que hay talento y calidad suficientes como para conseguirlo. Y al final, cuando hay competitividad dentro de un grupo, eso hace mejor el lunes a todos los jugadores, a todos los integrantes de la plantilla. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar. El objetivo, pues volvemos a lo mismo, es tener la ambición de intentar superarnos a nosotros mismos, de intentar superar lo que hemos conseguido hasta ahora. Y con esa mentalidad, a pesar de que va a ser un año largo y complicado, pues con esa mentalidad creo que tendremos posibilidades. En esta jornada viene el Barça, con ese efecto de Yamil Lamar, lo que nos llega a todos. Pero se os ve con confianza, con jugadores de calidad, contigo, Isco, en fin, todo lo que tiene Abde que llega ahora. ¿Sentís que se le puede hacer daño al Barça? ¿Os veis capacitados para conseguir la victoria de la próxima jornada? Sí, desde luego que creo que el equipo está en un buen momento, con confianza. Obviamente, los parones de selecciones pueden ser positivos, pueden ser negativos muchas veces. Pero el equipo en línea general está con confianza. Partimos a la base de que jugamos contra todo un Barça, un gran equipo, mucha calidad. Pero nosotros tenemos nuestras armas, que son muy buenas, y por supuesto que podemos ir a Barcelona y conseguir algo importante. Es el objetivo y sería un gran paso para nosotros en este inicio de Liga. La última noticia sorpresa fue esa salida de Luis Felipe, que no sé si os sorprendió por el momento en el que se da, y si os llega ese sentimiento de la afición de que se debilita un poco el equipo ahí cuando parecía que estabais, bueno, para aspirar a lo que decíamos, a la Champions. A ver, está claro que Luis es un grandísimo central, ha sido muy importante para nosotros hasta ahora. Al final, durante las últimas tres, cuatro semanas, ha estado sonando que si sí, que si no. Sabías que la posibilidad estaba ahí. Entonces, bueno, al final se terminó dando. Si es verdad que es una pérdida importante para nosotros, es un jugador importante y clave para nosotros. Pero bueno, es como te decía antes, no hay tiempo para lamentarnos. Al fin y al cabo tenemos una plantilla buena y competitiva. Hay jugadores que han llegado y que tienen las cualidades más que suficientes para jugar en esa posición y ya está. Yo creo que los que estamos hay que estar unidos e intentar conseguir los objetivos. Te pregunto por un par de nombres propios. Bueno, Borja Iglesias, tú lo tienes muy cerca de la parte del campo, lo conociste el tramo final de la temporada pasada y se está hablando mucho. Y parece que no lo está pasando bien. No sé cómo lo estás viendo tú y bueno, si lo ves con esa fuerza para remontar o para salir de este bache. Sí, yo desde luego que sí. Sí, te digo, yo aparte de que todos sabemos lo gran persona que es, es un gran jugador. Sé que en el momento en el que él se vuelva a encontrar con el gol, que estoy seguro que es pronto, va a coger ese extra de confianza de nuevo y vamos a volver a ver al mejor Borja que todos conocemos. Y te digo, confío plenamente en él, en sus cualidades y como te digo, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Los delanteros al final siempre se habla de rachas positivas, rachas negativas, pero lo que conozco muy bien de él es que la capacidad goleadora de él es innata. Al final los números están ahí, si nos ponemos a mirar las últimas temporadas han sido muy buenos números y al final los números mandan. Al final como tu labor es marcar goles, lo ha hecho hasta ahora y estoy seguro que esta temporada va a ser muy importante para nosotros y volverá a ser el que todos conocemos. Otro nombre por el que te pregunto, va ligado un poco a ti porque ha despertado un poco la ilusión en la afición, esa conexión Isco-Ayose, ¿no? No sé cómo lo has visto desde su llegada, desde fuera, desde luego, aparte de verlo enchufado a los partidos, vemos que está comprometido, ¿no? Entrenamientos constantes. Bueno, en fin, ¿cómo os ha llegado él al vestuario y cómo lo ves tú de importante que pueda ser de cara a esta temporada? Pues mira, si quieres te comento un poco más del día a día, más que los días de partidos, ¿no? Porque es lo que ustedes pueden ver en la televisión, al fin y al cabo han visto lo bien que ha rendido hasta ahora, pero es que en el día a día ha llegado al vestuario y ha caído de pie. Al final es verdad que hay un gran grupo, pero él se ha integrado muy, muy bien desde el primer día, muy cercano a todos en los entrenamientos, como tú dices, muy comprometido, ayudando al compañero, aportando mucho y luego ya pues lo especial, ¿no? Ese talento especial e innato que tiene que a todos nos ha sorprendido y de ahí pues ese sentimiento que, como tú dices, está despertando en todos, ¿no? Esa ilusión de nuevo de ver al grandísimo jugador que es y bueno, te digo, espero que nos siga aportando tanto, que nos siga sorprendiendo a todos con su magia, con su calidad y al final nos va a hacer a todos mejores, como yo siempre suelo decir, es uno de esos jugadores que hace mejor al resto, al final es bueno tenerlo al lado, es fácil jugar con él y bueno, contento de tenerlo en nuestro equipo y sobre todo pues de que se esté volviendo a encontrar como futbolista. Una última pregunta rápida, ¿quién lidera? Yo sé, el vestuario ahora que ya no está Joaquín. Bueno, pues yo creo que… Joaquín cuenta los chistes porque todavía la hacía las cosas. Bueno, como te decía, hay un gran vestuario, muy sano, muy cerrado, muy unido. Ahora pues el que toma un poco el liderazgo es Andrés Guardado, ¿no? Es otro veterano de nuestro vestuario, otro veterano de nuestro vestuario, con muchos años de fútbol en su espalda y bueno, es el que un poco lleva las riendas del grupo, ¿no? Nos lleva en volandas. Hay otros jugadores que también tienen ese liderazgo como algo innato, ¿no? Germán, Guido y algunos más. Entonces, creo que es importante tener eso dentro de un vestuario, dentro de la unidad y del buen rollo que hay. Creo que es muy importante también tener varios jugadores que tomen ese liderazgo, ¿no? Oye, ¿qué te dicen, qué ha sido lo más sorprendente que te han dicho por la calle desde que has llegado aquí a Sevilla? Bueno, pues muchas cosas, la verdad que… Una que se te haya quedado marcada y a todo este me he cogido un furajuego. Pues no sé, a ver, ahora en frío es difícil destacarte una, pero la verdad que han habido muchas, muchas me han hecho muchas gracias, otras pues que halagan, obviamente, todas muy positivas. Desde luego que me he sentido muy querido, donde quiera que vayan, han sido muy cercanos a mí, me he sentido muy querido y yo a la misma vez, pues eso te llena por dentro, en el sentido de que tú luego intentas, pues cada fin de semana en el verde, recompensarlo, ¿no? Creo que es un dar y ellos te devuelven ese cariño. Entonces, al final, se trata de eso, ¿no? De lo que tú puedas aportar, de todo lo que puedas dar por este escudo y ellos siempre van a estar agradecidos. Fíjate que yo pensaba que me ibas a decir, porque tú sabes que las redes sociales ahora están muy de moda, ¿no? Eso de, ese término de ayosex, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir eso. Eso es uno de ellos. Es uno de ellos. La verdad que me hizo muchas, muchas gracias. Y lo comentaba con mis amigos en el momento en el que empezó a sonar mucho, que no sé quién fue el que, el que medio que lo descubrió o lo empezó a mencionar. Y te digo, me hizo muchas gracias desde el principio y al final, pues, se ha vuelto algo, algo… Tú contento con eso, ¿no? Sí, a mí no me importa. Al final, al final, todo viene porque en el verde estás haciendo algo bien. Es lo que te comentaba hasta ahora. Entonces, todo ese tipo de cosas, bienvenido sean. Las últimas dos. Estábamos hablando de la afición del Betis. ¿Cómo la describes? ¿Qué significa la afición del Betis? Pues, mira, no sé si a lo mejor esto te contesta la pregunta, pero da igual cuántos partidos juegues, por ejemplo, sin irte más lejos, ¿no? Como local, cada vez que saltas al terreno de juego aquí en el Benito Villamarín, sigues teniendo esa misma sensación intacta y especial, motivacional, desde que estás en un lugar especial. Esa sensación al entrar al campo previo al partido, es indescriptible. La verdad que por muchos partidos que haya jugado aquí como local, esa sensación es intacta, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo en la calle, ¿no? Esa sensación de cariño, de cercanía. Jugando fuera, en todos lados tenemos aficionados nuestros. ¿Hace diferente al club? Son muchas cosas. Hace diferente al club, los hace diferente a ellos como aficionados. Y esa fidelidad y ese amor por su propio club, no hay muchos que puedan decirlo. La última. Un deseo de Ayose para esta temporada. Ya sabemos que queremos todo abarcar, queremos ganar todos los partidos, pero esa clasificación de Champions, llegar lejos en Europa, la posibilidad de levantar un título con el Betis. A ver, sería muy, muy especial levantar un título con el Betis. Obviamente eso es el deseo de todos, ¿no? No quiero decir nada concreto porque, bueno, llámalo superstición o llámalo lo que quieras, no quiero agafar nada, ¿no? Al final un año de éxito colectivo sobre todo, que sean muchos los éxitos para el club y para todos nosotros. Como te decía antes, la ambición de llegar lo más arriba posible o lo más lejos posible. Y con toda la confianza de que con esta plantilla podremos conseguir cosas bonitas. Entonces, ilusionado. Pues muchísimas gracias, Ayose. A ti, muchas gracias.